La Asociación Civil ECO, Escuela de Comunicación Ontológica, fundada por la licenciada Esther Pelufo, prepara intensamente la cuarta edición del Congreso de Coach Educativo en Acción, que este año se realizará el 7 de septiembre y tendrá como sede el Grupo Educativo Scuole Chichi, Roma 656 Olivos, de 9 a 17 horas. Esta es la cuarta edición del Congreso de Coach Educativo en Acción, en donde la dinámica de este Congreso es a partir de plantearnos cuáles son las competencias que los niños y jóvenes de hoy necesitan hacia el futuro, digamos. Y entonces nos preguntamos cómo acompaña la educación, el desarrollo y la potencialización de estas competencias. Entonces, esa temática es la que va a atravesar todo el Congreso desde las diferentes miradas, que es lo que habitualmente hacemos en nuestros congresos, desde lo que es la mirada sistémica, desde lo que es toda la parte del coaching a través de los valores, también todo lo que tiene que ver con la corporalidad, la expresión corporal. También va a estar el tema de la competencia global que hoy se tiene que desarrollar en cuanto a cómo podemos interrelacionarnos a nivel mundial y dónde estos chicos van a tener que estar preparados para este futuro de poder interrelacionarse con otros en otras partes del mundo. También vamos a estar hablando del desarrollo de una competencia que es muy importante, que es la lectura y la escritura. Donde hoy en este mundo virtual, donde los chicos se manejan todo a veces virtualmente, el poder retomar y valorizar lo que es la lectura y la escritura como una competencia para poder mejorar nuestras comunicaciones. Donde hoy en este mundo virtual, donde los chicos van a tener que desarrollar